El Gobierno de la ciudad quiere celebrar esa cabalgata de Reyes, estamos en esa línea, pero evidentemente depende de las condiciones sanitarias y epidemiológicas de la ciudad para esas fechas. De momento tenemos preparado toda la logística de la cabalgata, preparada para, una vez que se acerque el momento, sanidad nos autorice o no la celebración de la cabalgata. Le puedo asegurar que intentaremos por todos los medios que haya una cabalgata para que los críos disfruten, porque es muy doloroso, es muy triste que haya niños que no hayan visto nunca una cabalgata de Reyes. Ya digo, todo dependerá de la evolución de la pandemia.